¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo, bro? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? ¿Y luego va a ser el Morro o el Fragment? A ver, el Morro Silver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es el hatero? ¿Qué es el hatero? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El nombre combo. Uh-huh. Pasa que si. No se que en el ataque no, pero... Si, no. Esta, el norribu. Ya, bro, ya. Mira, bro, no mames, bro. Neta. Y no quieren hacerle... Surrender ya? No. No, no, no. Ya. Ya. No. No. Es que no van a ser ni madres. No, no, no. Vamos a salir de aquí. No mames, bro. No mames. Que va a ser EFT, Que va a ser EFT, Que va a ser nada. Eh, no lo haces. No, no lo haces. Oye. Se ha estado tragando Minions, neta. Pero, ¿qué es? He estado tragando Minions, neta. Tengo que ver. Tengo que ver. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!